El alcalde Javier Garfio recorrió el parque Lerdo donde señaló al director de mantenimiento urbano, Alan Carabeo, algunos trabajos por hacer. También habló con maestras del kinder del lugar sobre el estacionamiento. Nos preocupamos, dijo la directora del kinder en el parque Lerdo. Sin embargo, pidió Garfio, no temer y explicó que beneficiaría al kinder y locales por el lugar. Anteriormente pidió al alcalde a medios no manejar el anteproyecto, pues crece de fundamentos y el manejo es de temor. Cuando afirma que beneficiará a escuelas, locales comerciales de la zona y al Cristos Murguesa. En su recorrido el alcalde fue en compañía del director de mantenimiento urbano, Alan Carabeo, a quien le pidió que mande ciertos trabajos de mantenimiento al parque, como son estructuras de piedra, pintura y plantas. Concluyó el paseo con pláticas con las maestras del kinder, a quienes les plantó beneficios y aclaraciones sobre cómo quedaría el anteproyecto. Gracias.